de Noticias LPG. Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Noticias LPG. Estas son las noticias más importantes ocurridas en este viernes. Graciela Villalobos Fernández, de 83 años, fue decapitada con un hacha por su hijo Marcelo Neftalí Villalobos Rosales, de 39 años. El hecho ocurrió en el municipio de Sacacoyo, Departamento de la Libertad, según la Policía Nacional Civil. El crimen ocurrió después que el hijo se enojara porque su madre le pidió que no saliera a tomar bebidas alcohólicas. Se cree que llevaba 15 días sin hacerlo. El atacante fue detenido por su propio hermano, quien se encontraba en su habitación, y al escuchar lo que estaba pasando, decidió salir a enfrentarlo. El hombre logró someter al asesino y llamó a la policía. Ambos hombres terminaron con heridas y fueron trasladados a centros médicos. El asesino guardará prisión mientras se inicia el proceso judicial en su contra. Y el juez séptimo de paz de San Salvador decretó libertad provisional para José Edgardo Morales Merino, un conductor de Uber que está siendo acusado de violación. Al hombre se le decretó una fianza de mil dólares para poder recuperar su libertad. Su captura se realizó el pasado lunes en San Salvador y fue producto de una denuncia hecha en la unidad de Unimujer de la Policía. El imputado negó todos los cargos al momento de su detención, señalando que su relación con la supuesta víctima fue casual. Vendedores de Santa Tecla interpusieron este viernes una denuncia contra el alcalde Roberto Dabuizón para que responda por las personas que resultaron heridas durante los disturbios registrados la mañana del jueves 8 de noviembre. Los afectados se presentaron a la Fiscalía General de Santa Tecla, donde se les tomaron sus declaraciones. Familiares de los vendedores heridos explicaron que las lesiones de sus parientes fueron hechas con arma de fuego y no con balas de salva. Esta tarde los vendedores tecleños trasladaron el cuerpo de Iván Alexander Sandoval de 35 años hasta el parque Daniel Hernández, donde serán velados sus restos. Sandoval murió en el hospital Rosales después de ser herido con arma de fuego en los disturbios del jueves. La Unión Americana de Libertades Civiles interpuso una demanda contra la administración del presidente estadounidense Donald Trump en un intento por revertir la normativa recién introducida para restringir las solicitudes de asilo de inmigrantes que entren al país de forma irregular. El anuncio de la organización se hizo horas después que Trump firmara un documento que prohibiría pedir asilo en Estados Unidos a los migrantes que crucen ilegalmente la frontera con México. La firma de Trump se dio en medio del contexto de caravanas de migrantes centroamericanos que viajaron hasta México para intentar cruzar la frontera y buscar asilo en el país norteamericano. Esta y más información la pueden encontrar en la página de la prensa gráfica y en sus redes sociales. Nos vemos el lunes con más información. Hasta luego.